escucha el tema esta combinación me pare en mi web rich rapids 30.000 en la ruleta como 100.000 el patek las botellas de champaña son de un periodo es primero fue por la calle y segundo fue por la red cambio en la fama por respeto y corone estoy manejando por medellín una y me sigo sumando desde que yo me pegué estoy controlando la discoteca como lo soñé tengo la baby haciendo twerking contra la pared la jordan retro las tengo de colección salí del gueto para comprarme una mansión la competencia dice suave que les tenga compasión yo funciono por mi flow y ustedes por la inversión flow en la nube en la nube tengo el control de la batuta no conocen de mi flow no conocen mis esquices estoy fumando me un cannabis por beberly hills voy a ser franco como mi cubana la mayoría de las nenas quieren fama tu eres mi elvira yo tu tony montana mamacita tu eres dulce y yo gabbana 30.000 en la ruleta como 100.000 el patek las botellas de champaña son don periodo de moed primero fue por la calle y se segundo fue por la red cambié la fama por respeto y coro no voy a hacer ningún rayman lo que te metí estoy manejando por medellín una y me sigo sumando desde que yo me pegué estoy controlando la discoteca no quiero seguir pauchada que haciendo twerking contra la pared yo me sigo sumando a perder slides escrita and castro y chau santiago primero fue por la calle y segundo fue por la red cambia la fama por respeto y corone estoy manejando por medellín una mg sigo sumando desde que yo me pegué estoy controlando la discoteca como los sony tengo la baby haciendo twerking contra la pared y una friki yo la conocí por kiki recorrimos toda la city se dio cuenta de mi flow bendito siempre tiger nunca gatito todo lo mío lo tengo pagado no le debo a nadie que soy en el top sigo sumando dinero a la cuenta tu uniforme se ve no creo que daron en choque si saco la glock estrella de rock como coca y soft me dicen el perro me dicen el doc mira mi reloj rafael o en cock 30.000 en la roleta como 100.000 el patec las botellas de champaña son don periodo pero que tal la canción no fue mi presión primero fue por la calle y segundo fue por la red cambia la fama por respeto y corone estoy manejando por medellín una mg sigo sumando desde que yo me pegué estoy controlando la discoteca como los años tengo la baby haciendo twerking contra la pared y duro duro me gustó la canción chile en tamela tata rica no fue algo que me sorprendiera me sorprendió el featuring pero la canción estuvo rica